Meidy, Meidy, célula, estamos recibiendo señales de sonido, presión y alteración Utilizo el decodificador a bordo de donde vienen estas señales Imposible, imposible, muchas personas mostrando síntomas de locura Célula, tengo contacto visual afirmativo con los causantes de este movimiento Confirme información Estoy enviando los perfiles de los líderes de este movimiento Confirme información Confirme información right now Un sonido tóxico llamado Célula Music, Chacal y Akarta Abandono la misión inmediatamente, esto es una orden ¡Lo puedo, lo puedo, esto es una locura, los otros los refuerzos! Abandono la misión inmediatamente, esto es una orden ¡Ustedes quieren chacal y akarta! ¡Ustedes quieren chacal y akarta! ¡Jurri! 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 No voy a bajar de mi trono, a ver cómo ustedes se mueren de hambre, parásitos, te cantan los killers del perreo. Y ya vienen cayendo, ya vienen vagando, lo que tienen a la compensero y a la mami gozando. Y ya vienen cayendo, ya vienen vagando, lo que tienen a la compensero y a la mami gozando. Un flow americano, llegaron los cubanos. Yacar y Yacarta de origen urbano, metiendo las manos con velocidad. Y si tú quieres vacilón, da, 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 da. Y si tú quieres reggaetón, da, 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 da. Pam, 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 pam. What you do? Y le meto un pum pum, la pongo que a bailar reggaeton con kung fu. Rock yao. Y no miro ni YouTube, que está viste y comprobado, que le meto más que tú. El kill up, pa' que se paren de la silla. Yacar y Yacarta tienen una pila. Ninguno de ustedes me intimida, todo lo que toco se hace oro, me dicen en realidad. Ya vienen cayendo, ya vienen vagando. Lo que tienen a la compa y cero, y a la mami gozando. Lleperson, chacowing lo que ween y oyendo. Ya tú sabes quién soy yo. Hay yo que disparo y no falla. Pero si no te gusta, échale cacho a la talla. Ya tú sabes quién soy yo. Lle 죄송ados. Es que dispara y no falla. Pero si no te gusta, échale cacho a la talla. Lulín Alemán Échale gancho a la talla Ando Échale gancho a la talla Fue mundo ganando Échale gancho a la talla Papi, llegaron Los que tienen en el mando Échale gancho a la talla Para dentro, Fernando Échale gancho a la talla Y le ganó Échale gancho a la talla Que se nos fue la mano Papi, tú lo sabes Échale gancho a la talla Célula Music El respeto de la calle